El principio del placer de José Emilio Pacheco Capítulo 4 De que eres un niñito consentido y más bien tontito, te lo feas y resbalosas que son tus hermanas, de que tu papá no es un militar sino un tirano y un ladrón que hace negocio hasta con los frijoles de la tropa y un viejo verde que todo se lo gasta en muchachitas. ¿Por qué has de saber? Candelaria iba a seguir diciéndome horrores cuando el dueño de la farmacia le llamó la atención y le recordó que estaba prohibido conversar en horas de trabajo. Antes de que saliera alcanzó a pedirme, llámame aquí o búscame en mi casa. Ya sabes dónde, no tengo teléfono. ¿Qué hago? ¿Le hablo o mejor no? No, ¿para qué meterme en más líos? Y sobre todo, no puedo traicionar a Ana Luisa ni tampoco a Durán. Muy querida Ana Luisa, ¿cómo estás? ¿Por qué no me escribes? Te extraño mucho. Me haces mucha falta. Regresa pronto. Necesito verte. Recibe muchos besos con todo mi amor. Acababa de ponerle esto en una tarjeta postal dentro de un sobre cuando llegó Durán muy misterioso a darme una carta que Candelaria le había entregado por la mañana. Sospecho que ellos dos la abrieron poniéndola al vapor y después la pegaron con engrudo. No puedo ser tan desconfiado. La copió tal como está. Querido Jorge, perdóname que te escriba poquito, pero estoy cuidando a mi papá. De repente se puso malo de un disgusto que tuvo. Gracias a Dios, no es nada grave. Estará bueno pronto y enseguida vuelvo. Jorge, estoy muy triste sin ti. Pienso que no vas a acordarte de mí y te vas a fijar en otras muchachas que no te den tanto problema como yo te he dado. Pero mejor no lo hagas porque yo te quiero muchísimo, de verdad. Ni lo imaginas cuánto y me muero de ganas de verte. Ojalá que muy pronto. Adiós, Jorge. Recibe muchos besos y mi amor que es siempre tuyo y quiéreme. No sé qué pensar. Además, ¿cómo sabe Ana Luisa que me ha dado problemas? Tenía que ser. Tenía que ser. Ya le llegaron con el chisme a mi padre. ¿Quién habrá sido? La nena jura que no fueron ni ella ni Mari Carmen. Le creo porque cuando menos la nena es sincera y siempre da la cara. ¿Entonces será alguien de la escuela? Imposible. Temblarían en presencia del general. Estuvo mucho más duro que la entrevista con el director. Dijo que mientras él me mantenga, mi obligación es estudiar y obedecer. Cuando trabaje y gane mi dinero, podré tener miles de mujeres. Aunque es el peor camino. Me lo dice por experiencia. Caramba. Supone que gran parte de culpa la tiene mi afición excesiva por los libros. En vez de leer tanto y encontrar el mal ejemplo en las novelas de amor y de aventuras, debería ser más deporte y sobresalir en los estudios. Cuando nací, su ilusión era haberme convertido en cadete del heroico colegio militar. Lo he decepcionado por completo y es muy doloroso para él. Mi papá será muy general y toda la cosa, pero no entiende cómo anda el asunto. Me informó que de ahora en adelante y hasta nueva orden, no podré ir a ningún lado si no me acompaña ni me vigila Durán. Hace rato, cuando me había escapado por la azotea para rondar, como todas las noches, a la casa de Ana Luisa, la vi bajarse de un Packard último modelo. No conozco ese Packard, junto con su madrastra. Ellas no me vieron. Alcancé a esconderme tras la esquina. Me intriga saber quién será el viejo como de unos 40 años que las vino a dejar. Las ayudó con las maletas y al despedirse, Ana Luisa le dio un beso. A pesar de todo, ese hombre no entró ahí en la casa. Me desespera no poder hablar con ella. Ojalá mañana me mande algún recado con Candelaria. Quisiera ir a buscarla cuando menos hablarle, o cuando menos hablarle por teléfono al paraíso de las telas, pero ella me lo ha prohibido. Dice que la regañan y le descuentan de su sueldo. Aquí hay otra cosa rara. Si el dueño de la tienda es tan estricto, ¿por qué la deja faltar tanto y no la sustituye por otra empleada? No he conocido a nadie tan misteriosa como Ana Luisa. Lo que menos esperaba. Ana Luisa fue a la farmacia y le dio a Candelaria un sobrecito color de rosa para que me lo entregase Durán. Querido Jorge, recibí tu tarjeta. Gracias. Espero que lo que voy a decir no te duela. En el alma como a mí. Mi amor, me da mucha tristeza, pero no queda más remedio, pues creo que es mejor para los dos. Resulta, Jorge, que ya no vamos a seguirnos viendo como hasta ahora. Sé que me entenderás y no me pedirás explicaciones, pues tampoco podría dártelas. Jorge, siempre he sido sincera contigo y te he querido mucho. Nunca sabrás cuánto de veras. Me será muy difícil olvidarte. Ojalá no sufras como estoy sufriendo y te olvides pronto de mí. Te mando un último beso con amor. Me quedé helado. Luego me encerré en mi cuarto y me puse a llorar como si tuviera dos años. Ahora trato de calmarme y hago un esfuerzo por escribir aquí. No puedo creerlo. No soporto la idea de que nunca más volveré a ver a Ana Luisa. Es terrible. Es horrible. No sé, no sé, no entiendo nada. Pasé una noche infernal. Durán me llevó en el jeep a la escuela y no hablamos. Aunque estoy seguro de que él ya sabe y hasta vio la cartita que estaba en un sobre sin pegar. Candelaria no tuvo la buena educación de cerrarlo. Al salir pasé por donde trabaja o trabajaba Ana Luisa. Vi a sus amigas pero a ella no. Me acerqué. Me miraron con lástima y me dijeron que no han vuelto a la tienda. Bueno.